Bienvenidos a otro video amigos, soy JP, el día de hoy les traigo aquí al canal un combate en la Nintendo 3DS y hoy traemos un equipo bastante divertido la verdad, es un equipo medianamente de lluvia, funciona bastante bien dentro de la misma así que la verdad siento que podríamos contarlo como casi de lluvia y aparte también traemos una variante que ya llevaban bastante rato pidiendo que sería la variante del buen Dragonite Full Atacante Especial, de verdad espero que salga bastante bien todo en esta ocasión traemos un equipo bastante completo, traemos un Celestila, traemos a este Megalatias, traemos a Nidoquink en una variante bastante decente la verdad y también traemos a Suelo Specs así que en un todo el equipo está bastante bueno, igualmente traemos algo en Politoes porque de verdad ganamos bastante al menos para este Dragonite si es que metemos la lluvia ya que por ejemplo tenemos para tirar del Vendaval sin fallarlo, metemos por esta bastante potencia también decidí ponerle el tema de Trueno porque al menos así le sacó una potencia completa a la variante y no es nada más un movimiento sino que vamos con la potencia que tiene que ser y de hecho puede estar bastante bien, siento que de verdad podemos sacar un combate bastante bueno vamos a comenzar en esta ocasión con el buen Politoed, vamos a traer también a este Dragonite y para finalizar, viendo el equipo de mi rival quiero pensar, quiero pensar que Nidoquink, déjenme ver que ataques trae si trae un ataque lo llevo fijo ah ok, no, esperaba que tuviese, bueno soy defensivo así que igual puedo tanquear algún que otro golpe ok, va, eres, va, 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 va Nidoquink, ok, eres la seleccionada en esta ocasión así que bien, vamos a ver que tal nos va en el primer combate del día de hoy de verdad espero que les guste mucho, que le puedan dar muchísimo apoyo, que lo puedan compartir, comentar, suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén, les quiero recordar de una forma súper súper rápida que hay video de combates y más videos a lo largo de todo el día para que no se los pierdan porque se ponen bastante padres la verdad ok, bien vamos a iniciar en contra de un Cofragigus eh, no está nada mal traemos una variante de botón escape así que en dado caso de que reciba algún golpe vamos a cambiar instantáneamente y le vamos a abrir paso a el buen Dragonite vamos con Tóxico que Tóxico me vendría letal en contra de este Cofragigus bien, ahí está, perfecto ok, cada turno vas a empezar a perder más vida y eso a nosotros nos viene bastante bien este Pokémon siendo tan defensivo uh, variante, variante curiosa, eh variante de Trick Room de hecho, ponte a analizarlo y es que queda bastante bien queda exageradamente bien ese, ese Trick Room de hecho, demasiado bien ok, eh lo más seguro es que en este momento ok, bueno la verdad es que el legado nos da bastante igual porque no, 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 no ok, ok igual y no nos da tan igual por la, por la simplemente y sencilla razón de que ahora él puede meter a lo que se le venga en gana y tiene un Pokémon muy bueno para meter en este momento ok, ok tengo que tengo que tratar de jugarle ok, miren vamos a hacer lo siguiente voy a tratar de jugarle con cambios hasta que se quite el espacio si, es la única manera que tengo el ataque de planta aquí es obvio Dragonite lo resiste por 4 así que obviamente Dragonite acá va a ser mi mejor cambio sin ninguna duda porque si si quiero ganar este combate si quiero tener una mínima ínfima posibilidad voy a tener que jugarle con el tema de los cambios si o si porque si no esto se va a poner bastante feo así que a ver aquí el ataque de planta es obligatorio es obligatorio ahí está ok no me quita absolutamente nada ahora se viene el ataque de hielo con lo cual vamos a cambiar aquí a este a este Politoat le vamos a quitar la ventisca cosa que nos viene a nosotros bastante bien la verdad a ver ahí está Llobizna adiós a tu uff el problema es que sí el espacio raro le da una ventaja bastante importante ¿saben? ahí está a tu ventisca vamos a cambiar al toque en este momento ok 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 vamos a volver a meter aquí a Dragonite ok ok le queda un turno le queda un turno de espacio raro y si alcanzamos a solventar este turno de espacio raro creo que podemos estar prácticamente de uff que buena predicción ahí que dijo ya no cuela crack bueno da igual al final quiero pensar porque hicimos lo principal que teníamos que hacer que era quitarle el espacio raro esto era necesario era obligatorio tenía que pasar sí o sí ahora solamente necesito que no traigas canto helado y en dado caso de que traigas canto helado que no me baje de uno solo es mi única oportunidad ¿saben? ok 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 eh Nihilego no nos gusta Nihilego sinceramente no que diablos ok estás confundido Nihilego eso nos viene bastante bien ouch 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 no no me esperaba necesariamente a este Pokémon la verdad joya de luz lo voy a tanquear muy bien no se preocupen ok ahora él debería cambiar no no debería tiene que cambiar obligatoriamente no me jodas que no vas a cambiar no me jodas que no vas a cambiar tú no tienes uuuh hierbalazo ok 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 estamos en demasiados problemas estamos en demasiados problemas de verdad muchos más de los que me gustaría aceptar para serles completamente sincero ok no me queda de otra más que quedarme y ver si puedo tanquear el hierbalazo tirarle de un tierra viva destrozarlo y y después esperar a que la magia ocurra ahí está bien perfecto se se marcó unas buenas predicciones pero lo lamento bastante en esta ocasión no 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 ok 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 al menos no vino con doble hierbalazo porque eso ya habría sido jodidísimo de verdad vamos tenemos que hacerlo ok bien está está buscando ahí la la predic está buscando la predic pero lo lamento bastante no va a llegar al menos en esta ocasión al menos aquí voy a poder averiguar si 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 o si trae canto helado porque si trae canto helado aquí lo va a tener que tirar obligatoriamente este mamoswine y me asusta bastante pensar que pueda traerlo ya vimos que está más inspirado o más eh hacia el lado especial cosa que está bien para nosotros ok 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 este fue un combate de muchas predicciones saben pues realmente aquí no tengo eh mucho que hacer la verdad ok 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 al menos siento siento que medio nos está enseñando que o me está haciendo pensar que no trae canto helado a menos que se lo haya guardado para el final cosa que habría jodido bastante nuestra existencia pero 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 siento que no lo trae ahí está perfecto bien 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 magnífico magnífico dragonite lo hiciste de maravilla creo que nos merecemos un poquito de crédito en este combate porque salió bastante bien todo salieron bastante bien las jugadas las predicciones el tema de estalearle lo más posible ese ese como se llama estalearle lo máximo al límite el tema de del trick room fue fue super necesario fue super obligatorio y dios que bueno que lo pudimos hacer bien me quedo bastante feliz de verdad me quedo exageradamente feliz con este combate no lo puedo negar claro seguir combatiendo obviamente quiero seguir combatiendo me quedo feliz me quedo tranquilo hicimos un trabajo bastante decente espero que el siguiente combate nos vaya igual de bien de hecho estamos llevando una racha bastante buena de combates los últimos días ayer para los que no vieron el video de ayer véanlo igualmente saben que está en la descripción al final del video en alguna tarjetita va a haber un montonal de lugares para que lo puedan buscar pero ayer con el hitran físico que por cierto si leí que un montonal de gente me estaba escribiendo JP JP te equivocaste pusiste especial soy JP eso pasa ya viene el paquete viene en el paquete apenas te suscribes dice viene en el paquete que JP va a failear todo lo que pueda todo lo que pueda creo que aquí nos vamos a poner osados y vamos a empezar directamente con este Dragonite me gusta vamos a traer también a 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 okay bien vamos a hacer magia en este instante creo que utilizamos a el equipo indicado saben creo firmemente firmemente que utilizamos al equipo indicado vamos vamos a vamos a hacerlo en este combate también así que vamos a ver lo mejor que tengas lo mejor lo mejor минутan Uh, la vaca Este Militank va a ser complicado Recuerden que la vaca Es Es Súper Súper rápida Es de más, de hecho De hecho no es broma Esta vaca Tiene más velocidad Al menos en base, si no me equivoco Que mi Dragonite, pero bueno Aquí ya vamos a tirar así Directamente del Cristal Z Eh, no creo que sea Defensiva especial O ruego porque no sea Defensiva especial, que ya sería Bastante jodido para serle sincero Pero conociendo nuestra suerte Hay muchísimas posibilidades de que lo sea No, 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 no No está mal No está nada mal como lo aguanto Tarjeta roja, eh Ok Ah Ah Ah, esto, esto no sé qué No, no me gusta para nada No, 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 no Esto, esto no me gusta No me gusta para nada De verdad No, esto no me gusta Un carajo ¿Por qué? Porque ahora se va a empezar a recuperar la vida Y no me lo puedo bajar de uno solo Curiosa Curiosa la estrategia Cuanto menos La verdad, eh Curiosa, curiosa, curiosa Ah Pues mira Al parecer de momento le da Lo mismo El tema de Boostearse Que por cierto Todavía él no sabe Si soy atacante físico O atacante especial Ya que El Devastation Rake No, no hace ver Aunque también Y Chancey depende bastante De la variante que sea Para que lo haya aguantado así Para que él sepa Como lo puedo aguantar de bien Existe la posibilidad Uh, la, la Puño hielo Esa no me la esperaba Pero Soy muy bulky Este Latias Si tiene algo Es que es Muy bulky Así que De medias Todavía me siento Un poquito Tranquilo Quiero pensar En este combate Haxorus Ah, uh, la, la, la Uh, la, 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 la Haxorus Eh, con rompe moldes Que por cierto Si he leído los comentarios Que me ponen De Haxorus especial Estoy viendo posibilidades Porque el, el, el Bokeh tiene 60 De ataque especial O sea Va a ser un poquito Complicado Ok, bien Hagamos esto Vamos con rayo hielo Eh, cristal Z ¿Verdad? Eh, devastation Rake Ok, sí Fue un placer Mira Destrello la mano Destrecho la mano De Poeta, poeta Hermano Y Ten una bonita vida Ten una Bonita vida Ok, estamos fuera Si, eh Soy bulky No lo voy a negar Pero No para aguantar un No para aguantar un Devastation Rake De Un Haxorus Que tiene bastante Ataque físico Ok Suelo Eres La salvación Eres nuestra Única Ya me dio hipo Siempre me da hipo A mi ¿Por qué? No sé Eres nuestra Única salvación ¿Sabes? Así que Vamos Métele Métele Bastante Con ese estruendo Métele Bastante Con ese estruendo No No lo parece Yo sé que puede Que no lo parezca Pero esta cosa Spex Mete Demasiado Daño De verdad Demasiado Ok Ok Tengo Estoy en Estoy en una duda Obviamente No me lo voy a bajar Pero Creo que Dragonite No le puede Tanquear Un No le puede Tanquear De ninguna Manera Ok No es que No No creo Que pueda Dragonite Porque ya voy a tener El 25% De vida Entonces Creo que Para mi Lo mejor Va a ser Oh dios Ese daño Estuvo muy bueno Mucho mejor De lo que esperaba La verdad Poder oculto Y hielo ¿Verdad? Hielo Si 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 A ver No 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 lo hubiera aguantado No lo hubiera aguantado De ninguna Manera Que bueno Que no cambie De verdad De verdad Que Que bueno Que bueno Que no cambie Ok Debería ser Más rápido Que él Ah Pero Pero no es tan rápido Magnesone De verdad Es un Magnesone La única La única forma De que Era Scarf Era Scarf Si La única manera La única manera En la que era más rápido Que yo Es porque Fue ese Scarf Si Si Scarf 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 Suelow Es Es super Rápido Así que Suelow Si lo superaba En velocidad Sin ningún Tipo de Problemas Estoy viendo Rápidamente Si era Scarf Suelow Es más rápido A pesar de que Este Pokémon Sea Choice Scarf Pero Igual Para hacer Scarf Metió Metió Demasiado Con ese poder Oculto Yolo en contra De No es que También Suelow Es de papel Suelow Es muy 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 De papel Tiene 50 De base De especial No lo podía Aguantar Aunque no fuese Spex Que fuese Así Si 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 jodió Bastante ¿Saben? Dale Ya nada Bueno Espero que Les haya gustado Mucho este video Que lo puedan Apoyar a muerte Que lo puedan Compartir Comentar Suscribirse al canal En dado caso De que no lo estén Muchas gracias Por todo el apoyo Se los agradezco Infinitamente Y ya saben Nos vemos Más al rato Nos vemos Todos los días Para que nunca Se pierdan De ningún video Les recuerdo Que les dejo El video pasado De Hitran Full atacante físico Bastante bueno En la descripción Al final de este video Yo creo que está apareciendo O no sé Igual recuerden Nos vemos también En Twitch Todas las noches Y también nos vemos En Twitter Jmorales42 Gracias por todo el apoyo Hasta pronto Adiós amigos